Ya se cansó Son, son dos amados cuerpos que se aman en la misma cama Ella ya no se enamora Porque todos los hombres tienen la dejan sola Ella ya no se enamora Borra de la calle y el dueño y señora Ella ya no se enamora ¿A vos pa' qué? ¿A cambio de qué? Ella ya no se enamora Ahora las mujeres son las que las descontrola Dice que ya no pese ir así Ella nada le hace caso Que por entregarlo todo Me rompieron el corazón, el reazo Te gusta compartir, te gusta compayar Se hizo bella de la maldita Te gusta compayar, te gusta compayar Ya no la dejan de amor Ella ya no se enamora Porque todos los hombres tienen la dejan sola Ella ya no se enamora Borra de la calle y el dueño y señora Ella ya no se enamora ¿A vos pa' qué? ¿A cambio de qué? Ella ya no se enamora Para las mujeres son las que las descontrola Ella ya no se enamora En la calle y el dueño y señora Con los hombres ya no colaboran Con los hombres ya no colaboran Y ver el maldita porque se te hace la unión Y ver el maldita ya había pasado 24 horas Ella ya no se enamora 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 Con la vida le creo Una mala mujer Si tú la ves Ya no tiene mente sana Son dos amados cuerpos que se aman en la misma cama Ella ya no se enamora Porque tú los hombres ya no la dejan sola Ella ya no se enamora Borra de la calle y el dueño y señora Ella ya no se enamora ¿A vos pa' qué? ¿A cambio de qué? Ella ya no se enamora Para las mujeres son las que las descontrola María era tan linda Como una docela La farándula me la cambió Y le quitó su estrella Tu cara linda Tú no me engañas Ay, puti, tú me gustas Contigo quiero gastarla Y aunque la gente diga que tú eres una diabla Ay, puti, tú me gustas Contigo quiero gastarla